¡Llévatela! Estás matándome en vida Tan solo acuérdate Que solo para mí vivías Que solo para mí reías Y ahora te duele Son cosas mías Acuérdate, no te acuerdas ya Del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate de ese tiempo Tan bonito volviera otra vez Acuérdate de esos besos Que nos dimos hace enloquecer Acuérdate ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡No te acuerdas! ¡Tarecho! ¡Llévatela! ¡Claro tonto! Ahora sí que bonita estás, ya no quieres volverme a ver Tus amigas me han dicho ya, que prefieres a otro querer Que no valgo la pena Difícil ahora creer, que mi vida te importa poco Que el amor se te volvió odio, si antes veías solo por mis ojos Acuérdate, no te acuerdas ya del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate, aunque te ahora ves más, que yo te amé Y tú me amaste también hasta decirte nomás Acuérdate de ese tiempo, tan bonito volviera otra vez Acuérdate de esos besos que nos dimos hasta enloquecer Acuérdate Amar, fin, y la vuelta de ataque Y la vuelta de ataque Rarro tonto ¡Mambo! Acuérdate baby I love you Thank you